En esta hora De matar partida Vengo a decirte Mi sentido adiós Con estas notas Te doy mi despedida Adiós madre del corazón Adiós, adiós, adiós No te olvides de mí Madre querida Que yo de ti Jamás me olvidaré Porque te quiero Con ciega idolatría Y hasta en mis sueños Oh madre te debe Música Cuando esté lejos De ti madre mía Para tenerte Siempre junto a mí Llevaré tu imagen Aquí dentro del pecho Como única esperanza Consuelo en él Con suelo en él Música De este hijo Que se aleja Llevando tu recuerdo Hasta morir Música